y ustedes saben que cuando yo compro HN es apoyar a Honduras y así desarrollamos Honduras por supuesto y miren que uno cuando manifiesta como que se le hace el deseo y miren que deliciosos platillos bien acompañada de Claudette quien está detrás del emprendimiento Las Hijas del Maíz pero por favor primero denle una vista para que les antoje la comida hondureña que es tan rica toda su variedad unos buenos tacos fritos que se ven Claudette deliciosos aquí tenemos como una picada verdad pues siempre en vez de nachos como buen hondureño buenas tajadas y es una picada como diferentes carnes carne de res, cerdo ay se ve delicioso chuleta picadita no delicioso como para compartir por aquí un plato típico con chorizo con las tortillas sureños el chorizo sureños el chorizo y además de eso las pupusas que hace un ratito estábamos conversando cuéntame como nace el nombre Las Hijas del Maíz que además el maíz es sagrado para los mayas y para nosotros los hondureños buenos días mañaneros realmente es un placer un honor estar aquí con ustedes hoy Las Hijas del Maíz nace porque cuando pusimos este negocio buscábamos como un nombre pero no queríamos un nombre el común de pupusas, miraflores o pupusas algo porque estamos ubicados en en Plaza Las Casitas entonces de inicio vamos a hacer como pupusas Las Casitas pero íbamos a hacer como uno más muy obvio muy obvio y pues nuestra línea es el maíz y quería realmente como a veces nosotras como mujeres nos sentimos opacadas y tenemos mucho potencial entonces quería algo que que uniera que que fuera como match el significado con la comida y desde pequeña me han gustado lo que son los negocios algo que me apasiona siempre he tratado como de estar siempre en la venta y pues es como para darle ese reempuje a las mujeres de que como mujeres somos somos capaces somos bien averridas tenemos muchas facultades solo que nos falta como descubrir ese ese talento de mostrar que que tenemos tanto por por dar y generalmente mi equipo de trabajo pues son mujeres son mujeres que que también aportan al negocio han sido mujeres con experiencias han sido mujeres que que realmente tienen mucho que dar y nosotros como como mujeres en esa sociedad pues le apostamos mucho a a a dar y y más que todo por eso elijas del maíz y el maíz para no perder el el punto el toquecito de nuestra comida que es el acento que es lo lo catracho lo propio verdad lo que son los tacos fritos como ya los pudieron ver que también te preguntaba si estas son opciones que podemos hacer pedidos como para eventos familiares para eventos corporativos claro que si ya hemos tenido la oportunidad de estar en eventos de nuestros propios clientes la verdad que el el buen servicio que hace este momento nos ha categorizado nos ha ayudado a que el cliente se pueda fidelizar con nosotros y ellos nos han nos han impulsado a eso a confiar más en nosotros en lo que tenemos para dar entonces nos han invitado ya a sus eventos de cumpleaños baby shower también en nuestra terraza hacen como reservaciones para poder celebrar lo que fueron cenas navideñas y otras cosas y también si tenemos servicio para llevar muchísimas gracias claudet bueno ya lo saben están ubicados en los food truckers de las casitas justo en el desvío para ciudad mateo y también en este momento están viendo el número de teléfono las redes sociales para que hagan sus pedidos aprovechen no hay mejor excusa que es el mes de la patria para disfrutar de todos los antojos que tiene la gran gastronomía hondureña así que bueno ya saben cada vez que consumimos lo nuestro desarrollamos honduras continuamos con más